La verdad que anoche vivimos muchísimas emociones y es que ahora están los tres nominados, que es Cristian de la Campa, Daniel y Celia Lora. Ahora, Roberto, esta noche va a salvar a uno de los tres. A mí me late que va a salvar a Celia. Claro. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque lo dijo y porque le conviene que hombres se vayan de la casa. Pero bueno, vamos a checar todo lo que pasó anoche y esta traición también. Anoche a los famosos les tocó el momento más temido de la semana, las nominaciones. A Cristian de la Campa. Cristian. Cristian. A Daniel. A Daniel. Celia. Celia dos puntos. Celia Lora. Y aunque Alicia Machado pareciera estar en peligro, fue Celia Lora quien se llevó más puntos entre las dos. Celia Lora. Ahora Celia, Cristian de la Campa y Daniel Vargas tendrán que esperar el voto de nuestro público para saber su destino. Pero el momento más asombroso de la noche fue cuando Roberto Romano reveló que está dispuesto a traicionar a quien sea. Siéntete traicionada o siéntete que no soy leal cuando te nomine o cuando pasen esas cosas y ponga buena cara. Te puedo asegurar que va Celia, que va Alicia, pero Celia y Alicia. Entonces en ese caso voy a salvar a Celia. ¿O será que el poder del líder podrá corromper a cualquier famoso? Esta noche va a estar que arde. También vamos a ver y a escuchar la canción que compusieron los famosos. Cristian de la Campa dice que él no va a cantar pues para pregarles el reto a los famosos ya que no lo quieren nada y siempre lo están nominando. Muchas cosas pasando esta noche y en Telemundo también quiero aprovechar Carlitos para desearte toda la suerte del mundo en esta premiere del domingo. Que sé que va a estar espectacular. Anita, yo quiero tu peinado. A ver si no me peino así hoy en la noche. Por favor, si vos te has visto espectacular. Gracias, amiga. Yo no sé. ¿Tienen una fijación en contra del pobre Cristian de la Campa? No, es verdad. No es fijación. Creo que Cristian, la maldición de Cristian fue Anaí y la maldición de Anaí evidentemente fue Cristian. Nunca se incorporaron con el grupo. Así que ese fue el mayor problema. Pero tengo que darle un agradecimiento a nuestro editor. Es muy bueno porque bendito. O sea, agarró los mejores pedazos del recuento de la casa de los famosos y Roberto quedó nuevamente como el villano. Sí, ahora lo que no me queda... Sí, caray, vamos a ver qué pasa. Y recuerden, por favor, que ya pueden votar. El público ya puede votar y decidir a quién quieren votar de la casa. Yo también, pero vamos a ver. A mí no me queda claro a quién va a terminar salvando Romano porque él dijo entre Celia y Alicia, pero no quedó Alicia. Celia. Pero si ya la tiene también contra él. Es que contra los tres tiene algo, Romano. Ay, Robertito, la tiene con todo el mundo. Estará buenísimo, amiga. Muchísimas gracias. Los despedimos esta noche. Besito, cuídate. Descansa un ratito entonces.